Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Sesma y soy socio de Sesma, Sesma y Magnis en México. El despacho se fundó en el año de 1979, aquí en la Ciudad de México. Actualmente contamos con 38 empleados, de los cuales 29 son abogados y están localizados en nuestras oficinas de Ciudad de México, Querétaro y Monterrey. Contamos con un área administrativa desde hace 9 años, dirigida por la licenciada Likín del Val, misma que nos llevó a la decisión constante de una inversión en tecnología estructurada y estratégica y hace dos años a empezar una relación con nuestro socio de negocios, Lemon Tech, a través del programa de Time Billing. Nosotros teníamos problemas en la administración del tiempo de nuestros abogados, en la debida documentación y debido registro de nuestras actividades. Incluso en la presentación de esa información a nuestros clientes y, por supuesto, en un resultado de facturación y de cobranza, se invirtió inicialmente en la creación de un software in-house, pero al final no encontrábamos una herramienta que nos resolviera el problema de una manera total. Uno de los grandes temas era la movilidad. Tuvimos una gran búsqueda para encontrar una herramienta que se adaptara a la nueva forma de vida de todos nuestros abogados y profesionistas. Time Billing es un producto que, a través de la alianza con Lemon Tech, nos ha llevado precisamente a lograr uno de nuestros objetivos principales en este aspecto. Estos fueron los factores decisivos para que nosotros pudiéramos entrar en una relación de negocios con Lemon Tech. Llevamos poco tiempo con Lemon Tech, dos años, pero solo en esos dos años hemos desarrollado una relación de socios estratégicos. No es una cosa fácil. Somos un despacho de 40 años, con muchas tradiciones, con muchos valores de antaño. El trabajar con una empresa de tecnología al grado tal que se convierta en un verídico socio de negocios en un despacho, se dice sencillo, pero no lo es. Hay ciertas funcionalidades que son de gran atractivo y que pocos otros productos pueden ofrecer. Como el tema de que es totalmente móvil y disponible en cualquier momento. Yo tengo aquí mi celular y en este momento les puedo decir que yo puedo ingresar cualquier tiempo solo con apretar y dar un screen aquí. Desde el punto de vista administrativo, ha sido muy enriquecedor ver cómo el producto de software se integra con todas nuestras plataformas. Nuestro trabajo es cambiante y hay que adaptarse a las necesidades de nuestros clientes y a las necesidades de la tecnología que todo el tiempo avanzan de manera estrepitosa. Tres palabras, tres palabras con las que yo puedo definir time billing, eficiencia, simplicidad y flexibilidad. Tres palabras, tres palabras, simplicidad y flexibilidad.